Música Bienvenida, bienvenido a este tercer vídeo de GeoGebra de funciones a trozo 3 en el que vamos a seguir utilizando el GeoGebra para que nos ayude a representar funciones a trozos me voy a meter ahora con esta función tan curiosa que aparece aquí x cuadrado menos valor absoluto de x menos 2 ¿Cómo trabaja esta función? Pues bien, yo la tengo aquí preparadita ¿Qué no es esta? x cuadrado menos valor absoluto de x menos 2 tengo que preguntarme cómo trabaja el valor absoluto de x de tal manera que valor absoluto de x siempre que las x sean positivas lo va a dejar igual es decir, de aquí, de esta función me van a salir dos ramas cuando la x sea positiva la x la deja tranquilita tal y como están viendo aquí ahora mismo pero cuando la x sea negativa cuando la x sea negativa, ¿qué va a hacer? le va a cambiar el signo claro, si le cambio el signo menos, con este menos me queda más que es este más que aparece aquí por tanto, atentos porque tengo que dibujar dos parábolas una primera parábola es la que están viendo aquí ahora mismo que sería la que trabaja en esta zona porque la x la deja tranquilita y una segunda parábola sería esta que está aquí puesto que al pasar a este lado cambia la x de signo y al cambiarla de signo el dibujo sería este ya lo tengo fácil si yo quiero ver cómo sería el dibujo completo ¿qué tengo que hacer? de esta, de la que tiene el tono naranja borrar este trazo y de la que tiene el tono rojo borrar este otro trazo de tal manera que me queda como figura final me queda ese trazo verde que aparece ahí ahí está la función x cuadrado menos valor absoluto de x menos 2 bien, ya a la vista está claramente que esta función sería continua en todos sus puntos repito que hemos solapado dos parábolas esta parábola y esta otra parábola cada una de ellas trabajando en su región vamos ahora con la siguiente función me dice que haga el valor absoluto del logaritmo en base 10 de x mismo procedimiento de siempre chicos el logaritmo recordemos que el logaritmo es una función creciente desgraciadamente es una función que crece muy lentamente de tal manera que a veces parece puede llegar a parecer que es constante pero es mentira para 1 el logaritmo en base 10 de 1 0 es este punto que están viendo aquí ¿a qué número debo llegar para que me dé 1? a 10 véanlo aquí para 10 me está dando 1 que es este punto de aquí si yo toco ese punto vengo aquí lo voy a tocar mira lo que me dice el geogebra me está diciendo ese punto es el 10,1 porque el logaritmo en base 10 de 10 es 1 ¿qué tiene que pasar para que aparezca el 2? tengo que llegar a 100 de tal manera que fíjate lo que te va a pasar aquí para 100 para 100 vale 2 aunque aquí no se aprecie debido a la escala que tenemos ¿qué tiene que pasar para llegar al 3? tengo que llegar hasta 1000 de tal manera que observa lo que te decía antes puede llegar a parecer que la función es constante debido a que sube muy lentamente pero esto no es cierto bien vamos a esta región ¿qué pasa cuando me voy a la zona que está entre 0 y 1? mira por ejemplo ¿cuánto vale el logaritmo de 0,1? ¿a cuánto tienes que elevar 10 para que te dé 0,1? a menos 1 de tal manera que si yo me vengo aquí y marco este punto me vengo aquí y marco este punto mira lo que me dice el geogebra efectivamente para 0,1 vale menos 1 bien estoy viendo claramente que estoy viendo claramente que cuando me voy hacia 0 se va hacia menos infinito claramente ¿qué va a ser la función valor absoluto del logaritmo? esta parte que es negativa la va a poner exactamente igual pero positiva de manera que fíjate cuando le pido que represente el valor absoluto esta parte la deja igual porque es positivo por tanto se superponen las gráficas y esta parte que es negativa lo único que hace es ponerla positiva bien lo mismo me dice valor absoluto del logaritmo en base 2 de x en primer lugar voy a dibujar del logaritmo en base 2 de x menos 2 quiero decir ¿qué voy a hacer en primer lugar? voy a dibujar el logaritmo en base 2 de x a ver para 1 el logaritmo en base 2 de 1 es 0 tal y como están viendo aquí para 2 logaritmo en base 2 de 2 1 para 4 logaritmo en base 4 de 2 2 para 8 para 8 logaritmo en base 2 de 8 3 y así sucesivamente aquí tengo el dibujo pero yo no quiero dibujar el logaritmo en base 2 de x quiero dibujar el logaritmo en base 2 de x menos 2 oye fíjate que lo he hecho a propósito además para que lo vean si yo me vengo aquí y en vez de x pongo x menos 2 ¿qué va a hacer con esta gráfica? la va a desplazar dos unidades hacia acá porque fíjate ahora lo que pasa cuando sea para 3 para 3 te va a quedar aquí 3 menos 2 que te va a dar 1 y por tanto el logaritmo en base 2 de 1 sería 0 voy a hacerlo para que lo vean que es así y voy a poner lo que me ponía anunciado el problema x menos 2 tal y como les acabo de decir ha cogido la gráfica y la ha desplazado dos unidades en el eje o x de tal manera que si bien antes llegaba a 0 en este caso ya no puede llegar a 0 o sea antes llegaba a 0 como límite intervalo abierto en 0 ahora como límite llegaría a 2 porque fíjate que pasa si pones aquí 2 2 menos 2 te queda 0 logaritmo en base 2 de 0 te está dando menos infinito que es esto que estás viendo aquí ahora mismo bien la función no me pedía que represente el logaritmo en base 2 de x menos 2 me estaba pidiendo que representase esto el valor absoluto y aquí lo tienen claramente dibujado para la última que nos estaba pidiendo la de valor absoluto de 2 entre x menos 1 fíjate 2 entre x menos 1 es una hipérbola las hipérbolas son muy sencillitas de dibujar lo único que tienes que localizar en primer lugar es el punto que no pertenece al dominio ¿para qué valor de x yo no puedo dibujar esta función? para x igual a 1 ¿por qué? porque si yo aquí se me ocurre poner x igual a 1 me va a quedar un 0 en el denominador y por tanto va a ser infinito pero cuidado no es lo mismo acercarme a 1 por la derecha que por la izquierda si yo me acerco por la derecha si yo cojo 1,0001 y pongo aquí 1,0001 menos 1 me queda 0,001 y 2 entre 0,001 me queda 2000 se me está yendo por aquí hacia infinito tal y como están viendo aquí sin embargo si me acerco por la izquierda y cojo 0,99 0,99 menos 1 menos 0,01 2 entre menos 0,01 me queda menos 200 cuando me acerco por aquí la función se me está yendo hacia los negativos por tanto si bien es cierto que se va a infinito no es lo mismo cuando me acerco por la derecha que se me va a más infinito que cuando me acerco por la izquierda que se va a menos infinito y otro detalle importante es preguntarnos que sucede cuando me voy hacia infinito que pasa aquí por ejemplo tú imagínate que tú aquí pones 11 debajo 11 menos 1 10 2 entre 10 0,2 es decir que yo sé que aquí cuando llega aquí a 11 este punto de aquí es 0,2 y a medida que me voy hacia infinito se está acercando a 0 porque eso que yo acabo de hacer para 11 lo podéis hacer ahora para 1001 por ejemplo para 1001 1001 menos 1 me queda 1000 2 entre 1000 0,002 así en total horizontal puesto que me estoy pegando a ella y lo mismo pasaría si lo hiciera por este lado pero por los negativos por tanto el dibujo de esta hipérbola es este trazo que tienen aquí pero el problema no me pedía el dibujo de la hipérbola me pedía el dibujo del valor absoluto de esta gráfica ¿qué es lo que va a hacer ahora el geogebra cuando le pide que dibuje el valor absoluto? esta función que es negativa la va a poner positiva y esta la va a dejar igual de manera que si yo le pido que la dibuje este sería valor absoluto de 1 entre x menos 2 bien y para finalizar me pide que represente valor absoluto de 2x menos 4 ¿cómo lo voy a hacer? voy a seguir la misma técnica que utilicé antes voy a representar en primer lugar 2 elevado a x 2 elevado a x aquí la tienen fíjate es una función exponencial y como tal se va rápidamente a infinito ya la conocemos para 0 vale 1 2 elevado a 0 es 1 2 elevado a 1 es 2 2 elevado a 2 es 4 2 elevado a 3 es 8 por tanto tal y como están viendo es una función que rápidamente se va a infinito ¿y qué pasa cuando me paso a los negativos? para menos 1 ¿cuánto es 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1 es 1 medio pues 2 elevado a menos 2 sería 1 cuarto míralo aquí para menos 2 este punto que estás viendo aquí es 1 cuarto mira te lo voy a demostrar lo voy a tocar le voy a pedir a la geogra que me diga qué punto es míralo ahí para casi menos 2 1 cuarto 0,25 ¿qué pasa a medida que me voy hacia menos infinito? que la función se va acercando a 0 porque imagínate para menos 10 2 elevado a menos 10 es lo mismo que 1 entre 2 elevado a 10 2 elevado a 10 1028 y 1 entre 1028 0,001 redondeando es decir que para menos 10 que estaría por aquí ya me da casi casi pegadito pegadito al eje x bien el dibujo sería así pero yo no quiero 2 elevado a x yo quiero 2 elevado a x menos 4 oye es que va a pasar ahora si tú vienes aquí le restas 4 que te va a coger esta función y te la va a bajar 4 unidades vamos a verlo le voy a me vengo aquí le pido por favor restale 4 y mira ahí la tienes ha cogido la función y ha bajado como te dije antes 4 unidades de tal manera que si antes pasaba por el 1 voy a dibujar la de antes ahí la tenemos ¿ven? hace que baje 4 unidades evidentemente a medida que me voy a infinito a medida que me voy a infinito la separación no se va a notar porque imagínate tú pones aquí 2 elevado a 100 da lo mismo hacer 2 elevado a 100 que 2 elevado a 100 menos 4 por eso estas dos funciones cuando se van a infinito se están pegando sin embargo en esta zona si antes la función por aquí se iba a 0 si antes la función por aquí se iba a 0 la función ahora se va a ir a menos 4 ¿bien? pero a mi lo que me interesa es el valor absoluto ¿qué es lo que va a ser el valor absoluto de esta función? toda esta parte que es negativa la va a poner así positiva por tanto en vez de acercarse a menos 4 se va a acercar por aquí a 4 vamos a verlo le voy a pedir que lo dibuje ahí está esa es valor absoluto de 2 elevado a x menos 4 voy a quitar esta y ese sería el dibujo que nos está pidiendo ¿esta función es continua en todos sus puntos? sí claramente es continua en todos sus puntos que nos está pidiendo